Buenos días, siendo las 10 con 26 minutos, voy a iniciar la sesión número 2, tomando el primer punto que es el registro de asistencia y operación de coro. Miren Guadalupe González González, Blanquistela de la Torre Carvajal, Norma del Carmen Orozco, Gustavo Jesús Navarro, Vertebrero Espinoza Martínez, María Concepción Franco Lucio, María del Cristina de la Mujer. Muy bien, reglora, me informo que nos encontramos en los 7, ahora si, de las 10, de las 10, de las 10, de las 10, de las 10. Ah, de las 11, de las 10, de las 10, de las 10. Son los 6 de las 10, de las 10, de las 10. Esta es la sesión por la parte de Coro. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos como invitada la licenciada Claudia Navarro, jefa del turismo. Gracias. 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 La pregunta es a Claudio, ¿los 600 pesos van a estar fijo en los 3 años si nosotros queremos contratar o es por año? Si lo quieren que lo hagamos por 3 años, por algo entendí que lo que se va a hacer por año... Es por año, osea los contratos... ¿Puedo pagar un poco de $600? No, 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 entonces ya lo entendí, osea él nos va a subir ahorita $600 pesos, el próximo año pues seguramente no nos va a subir porque a ellos en los años no les subieron la renta. Es que yo ya dijimos que si me podía ayudar, que está en una que daba como los 3 años de esta ministra, si quiere y como que está ahí. Pero si estaba como estipulado, porque no lo han visto como eso. Pues es que no hemos hecho el contrato. No hemos hecho el contrato. No hemos hecho el contrato. Ah, lo que hacen es que había instalación, ¿entiendos? Sí, eso va a suceder algo. No hay crema, que no se va a hacer nada. ¿Vamos a hacer el contrato? Sí, pero sí. No, no hay crema, pero si lo pasamos... Mira, aquí está el contrato. El contrato de Mbordia cosa. Es por supuesto que al desplegue lo probaron el de... Sí, congeta. Con $200 pesos los que vamos a dar, Se acuerdan dos cosas, ¿pas son $200? por eso es el que se está por algo no se debe decir cuando se debe de la metrata si no, no se debe de la metrata pero si es de no, pues es yo creo que o sea, creo que que maneja la venta por un rato claro, ya es un acuerdo entre tú y yo, claro, pero puede aumentar el dinero hasta 10 aquí dice el muerto de la venta se incrementará anualmente a partir de la fecha de inicio del contrato, lo que podemos nosotros vamos a hacer es modificar esta cláusula y ponerle que no será aumentada la venta durante la administración durante los tres años de administración pero eso necesito yo hablar directamente con quien nos renta y hacerle la propuesta que si ya se lo comentaste que dijo que no tiene ningún problema no creo que hay ningún problema pero que si tiene esta cláusula la venta se incrementa y también le comenté porque haz de cuenta que o sea, en octubre que es el contrato y nosotros en nuestra partida solamente tenemos cinco mil autorizados octubre, noviembre, diciembre entonces, como hasta que no pidamos la nueva partida con el nuevo precio ya hablé yo con ella con la chica, la Miriam y le dije que si me daba chance desde hasta enero le daba los mil mil ochocientos pesos de los tres meses de estos o sea, estos tres meses pagamos con sus cinco y nosotros ya no si bien lo que pasa es que como el presupuesto que ya está cerrado desde 18 y no hay a partir de dos años no podemos hablar de una partida de una partida entonces, si me di a partir del siglo mil ochocientos enero y el resto los que los artesanos el contrato el contrato se les entregaron antes para la sobrevisa y para que cuando llegue a la construcción se va a decir que los artesanos pero si si no la policía son los artesanos y así no o sea, si no a ver esa indicatura los artes después de la emisión a la empresa ya no va a tomar los artesanos y se divide en cada programa y lo que sobra ellos dan en el fin los argentinos y es como el perro que va a tomar el marzo y es muy ético porque como no se puede de acuerdo y el fin va a tener que ser y el tiempo o el tiempo al tiempo y el tiempo o 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 el tiempo para los dos y si tienen a que ser un tiempo o sea, vamos a iniciar con el tiempo pero si se puede un tiempo ¿Qué es lo que se llama? Son 1.800 personas. Lo que vamos a pagar es un proyecto a partir de hoy. No, 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 no. No, no, sí, sí. Es antigua. No, no, no. Yo estoy en un lugar de paz. Pero yo estoy en un lugar de paz. 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 Entonces, ya cuando yo te lo supo leer, yo lo voy a marcar así como aquí. Ok. En cambio, lo voy a marcar aquí en la pieza de la pinta. Ok. Y en la parte de atrás, también nos dicen que soy el 7.000. Esa es la realidad. O la realidad. O la realidad. O la realidad. O la realidad. Muy bien. Entonces, quien esté a favor de autorizar esto quedaría... Seguiríamos pagando 5.000 pesos en octubre, noviembre y diciembre. Y a partir de enero, 5.600 pesos. Y en enero se paga el retroactivo de 1.800 pesos del año 2018. ¿Y qué hora está con el círculo que se va a negociar el precio? ¿De que se va a negociar el precio? Se quede por 5.600 por los tres años. Ok. ¿A salen? Sí. ¿Quién esté a favor? Por favor, ya te transforma. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo estaba comentando a Claudia que si queremos hacer realidad que el tema se convierta en un lugar jurídico, tenemos que hacer acciones verdaderamente importantes. O sea, no nada más por la intención, esto se valora. Tepa tiene muchas cosas, muchos atributos naturales que se pueden explotar, pero podemos agregarle pequeños complementos que van a potencializar lo que ya tenemos. Por ejemplo, yo sueño con que tengamos un turístico panorámico. Tepa es una ciudad que ya lo merece, que lo necesita por su, por su, este, la cantidad de personas que tienen. Tengo muchos años aprobados y está el presupuesto y los menos. Pues hay que pedir apoyo como si necesitan. ¿Tiene una obra de las cantinas de, de las cantinas para, o sea, la gente que va a apoyar a hacer? Tengo un lugar a los mártires, este, es conocer los fenómenos, mártires, los fenómenos, para decir, a la policía, 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 a la policía. Tiene una obra de las autoridades, pero yo no voy a enseñar a estos proyectos. Por ejemplo, ¿por qué? muy buenos para Tepa en cuestión de turismo y el primero de ellos fue el comprar un vehículo el Sprinter para nosotros hacer los recorridos turísticos ahorita les informo yo sí quiero que hagamos un día una comisión informativa para que Claudia nos presente todos los temas que trae y los temas que yo tome después de que platicamos ¿se acuerdan que había un kiosco de la Casa de la Cultura? un kiosquito portátil este kiosco era para la licorba ese kiosco se retiró el día 1 de octubre de ahí y se dice ahorita están en la franquería nos están preparando se va a pintar, ¿cómo se va a pintar? sabemos que hay miles de mujeres pintoras aquí en Tepa muy buenas entonces se va a invitar a las mujeres pintoras como a su ciudad como a Zadra Barra a Gema bueno, infinita de esas personas se van a traer no, además nuestro compañero de Tepa también pinta vamos a invitar a todas ellas obviamente va a ser gratuito nosotros les vamos a dar la pintura y vamos a pintar ese kiosco y lo vamos a poner a lo que va a hablar de las letras de Vicente Paniclán ¿dónde está? ahí no hay algo para cargarse el plazo ese kiosco se va a instalar ahí pintado del color de las letras algo con lo que va algo que ya había pensado y va a haber una persona ahí de tiempo completo por ejemplo, para la noche que sean discapacitados que sea alguien de personas sí y que tengan información completa de lo que es el implemento otra en cuestión del sprinter el sprinter ya no había ningún etiquetado en el presupuesto en alguna vez ya lo tenemos etiquetado pero no no se puede comprar no ha habido dinero ¿ustedes se acuerdan que hay de interdelegaciones? es un certamen de delegaciones que creemos que no es necesario que es un gasto de dinero ¿por qué? por ejemplo cuando es el certamen de TEPA se hable delegaciones ¿para qué hace un interdelegaciones? para que no más que entre una entonces son que casi no se hable y yo le digo miren le platicé y le digo miren miren ¿qué es ese certamen? es que ese certamen es o sea el certamen no te puede estar abierto para todo ese certamen yo investigué lo hacía porque antes no sé en qué o no sé pero o sea no permitían que hace cuenta en el castil o sea para el nacimiento de TEPA cuando usaban de delegaciones simplemente yo lo abrí o sea yo el certamen lo abrí en el castil para todas las delegaciones que venga quien quiera o sea las puertas están abiertas porque tienen que hacer ciertas delegaciones y gastan en traje típico porque es un dineral que gasta cada delegación es el traje típico y y este y gastan este traje típico gastan en el montaje gastan en todo el mundo tienen mucho dinero o sea entonces ya miren dicen si es cierto o sea no tienen caso este es el primer año que no se va a hacer en interdelegaciones y ese dinero que se gasta en interdelegaciones ya se va a destinar al Sprinter pues si Dios quiere el próximo año vamos a tener ya con el presupuesto del 2019 se va a comprar el Sprinter entonces yo si quiero que Claudia nos haga un nos presente un proyecto de todo lo que hay para turismo y que hacen una comisión informativa para que ustedes vayan y pues cierto yo quiero explicar que yo voy a hacer tres festivales grandes en el año para atraer gente y uno el primero que quiero hacer es el primer festival del tequila en tu patita que nunca en Jalisco o sea en los altos que es algo donde más tequila nadie lo hace o sea nadie ha hecho un festival del tequila o sea o sea o sea o que tienes que planear incluir a toda la región o solamente el municipio no todo claro entonces es un festival grande pero en el núcleo se automatiza para poder hacer pues traer gente un fin de semana para que haya gente tanto en los hoteles en los restaurantes pero ya cuando luego ya el proyecto lo estamos porque hay que pasarlo en plan primero y ya les presentaré los tres ¿cuáles son los que? entonces el otro proyecto es quiero tomar en cuenta todas las personas a las asociaciones de palomos que también eso ya se ocurrió y es una tradición que había antes y la colombia y hay muchas asociaciones y quiero hacer un festival del colombio en el patitlán el primer festival y traer asociaciones de todo México o como un congreso sí como un festival y lo congreso ya me ayudarán ustedes a ver cómo le damos la forma yo les voy a presentar pero lo quiero hacer también porque eso nadie le ha hecho caso nunca hay muchos eso se está perdiendo esa tradición tan bonita de los palomos y todo y a lo mejor podemos hacer algo grande un fin de semana de lograr gente de todo lado y el otro pues yo sé ustedes saben que las carnitas en Tepa pues es algo de lo más famoso ¿verdad? pero también nosotros tenemos muy buenos cevicheros en Tepa se hace muy buen ceviche hay ceviche de antaño que nunca nadie nos ha tomado en cuenta como el huerebe como el palomo o la tarea hacen ceviche de mantarraya un ceviche de chuchara de ceviche esto y quiero hacer un festival de ceviche pero también invitando a cevicheros de otros lugares para que compartan sus recetas oye y no ves nada para hablar de textil para hablar de textil por ejemplo hacer mineros y usar gente para los talleres no se me apuren porque en tu cara no se me apuren hay que checarle a ver si hubiera un proyecto de un pan la verdad es que textil no sé si es no sé si es no sé si es porque también es promoción económico-cultura si me entienden no es traducir no es traducir no pero es que es comentario sí pero si es que no son que les quieran se traducir y se va porque en otro lado no les cobran les ofrecen comida y los ese olvido se va a más par y a comer si ajá eso parece muy importante que no hacemos nos acabamos pero sí si nos dejamos antes porque dios 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 sí 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 Pero si yo digo, que si hay que pensar un bien ya, el problema es que ya está vendiendo, es que vendan a barras con muchas familias, sus clientes de ese grupo, o sea, hay familias, por eso yo creo que antes textil, yo creo que antes textil es perfecto, dando a conocer todo a la gente, cómo se va aquí la lengua, aquí se me hace un problema del tema textil. Muy bien, yo pienso que el área textil, nuestro tiandis, trae más gente a Tepa, bueno hasta ahorita, no se han hecho festivales y todo eso, y tal vez traigan mucha gente, pero hasta ahorita nada trae tanta gente, ni siquiera el cantor del señor, traece a la gente, o cómo se ha venido. ¿En cuánto tiempo que ese señor no se te pudiera hacer una reunión con la gente? ¿Con esa información? No. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, no. ¿En serio? No, no. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Muy bien. No lo siento. ¿Sí? No lo siento, no lo siento, no lo siento. En serio, no tú. ¿En serio? jueves y domingos por eso hay que hacerlo entonces yo yo quiero practicar esto no sé si con obra pública con implan, con todo eso de que hay quien considerar el hacer unas instalaciones permanentes que sean famosas en toda la república porque están de vergüenza para que la gente que viene, que el escaseñamiento va a ver el problema las instalaciones están de vergüenza los dueños y ese es un personaje lo que la gente no va a estar caminando por ahí porque es un desastre no, no, no es un tema es un buen amigo vamos a ver el derecho se bajó en la administración para poder no hacer y fue por el textil porque era el número uno nada más hay que agrandarlo hacerlo meterles sus este se bajó el coche se bajó el presupuesto para hacer una masiva pequeña la verdad es que si le apostamos al pianist textil haciéndolo en conjunto que vengan que no pero a ver hacer un pianist y poner el cartoncito ahí y azúcar lo que ocurrió o sea pero el pianist no es que es un remedio de la instalación eso no es la instalación por ejemplo conocemos el gran pasar en Sibia lleva mal estrellante gracias quiero cerrarlo porque si el ministerio de piranía no tiene un evento que tiene un evento es inmediato bueno para hablando del punto número 5 clausura gracias por acompañarnos nos quedamos comenzando gracias